Otro estilo de música con un excelente grupo salvadoreño, el tema se titula Río y tenemos también hoy en fin de semana la presencia de OVNI Dime hasta donde quiero ir, muy lejos de aquí Enséñame cómo flotar, cómo no hundirme más Y poder nadar como ves Solo con mis manos y mis pies Más estás, aguas son hondas ya No te ocupo, pongo a tratar Río, déjame flotar No quiero hundirme más Aguas que me abrazan al pasar Como ella lo hizo al final Lámame la mente ya No me hagas recordar Es difícil, yo lo sé Enfrentar lo que me he Sálvame de esta inmensa soledad Tómame, Dios, llévame de aquí Sálvame de esta inmensa soledad Tómame, Dios, llévame de aquí Que me he dejado No me hagas recordar No me hagas recordar Difícil, Dios, llévame de aquí Difícil es yo estar junto a ti Sálvame de aquí Sálvame, saca estos clavos de mí Ayúdame, pues yo mismo Los clavé de mí Sálvame, Dios, llévame de esta inmensa soledad Tómame, Dios, llévame de aquí Tómame, Dios, llévame de aquí Tómame, Dios, llévame de aquí Muy bien Excelente Señoras y señores Ahí hemos tenido al excelente trío Omni Felicitaciones con este fuerte aplauso Y vamos a tener más música en unos cuantos segundos Así que Milera, disfrutemos de estos comerciales Así es amigos, por favor No se muevan de donde están Porque todavía falta muchísima más música Que usted disfrutará Se sube Gracias por ver el video